Madrugada Un dolor que siento en el pecho Es mi alma que hiere de amor Pienso en ti y tus brazos que esperan Tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo me voy Días, semanas y meses Pasan muy lejos de ti Muy pronto te llega un dinero Yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas Tu lisa no puedo libertar Vivir sin tu amor no es vital Vivir de profugo es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo me voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo me voy 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 Buena profugo me voy